Hola, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué alegría. Hola mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro, estamos hoy, es el día número 27 mujeres. Ya llevamos 27 días, qué rico, en este reto de 45 días, donde estamos preguntándonos cómo ser una mujer productiva. Bien, y el tema de hoy es la diversidad generacional, es el nuevo desafío. Wow. Nosotras ya habíamos hablado de que tenemos 7 generaciones por el momento. Está la generación silenciosa, está la generación, aquí tengo el baby boomers, generación X, señal, millennials, el Z y el alfa. Ya ahí tienen en el Instagram, tienen las 7 generaciones, perdón. Bueno, entonces, mirando realmente esta información, nos dimos cuenta que ayer hablábamos de que estas 7 generaciones tenían unas características y tenían unos hábitos y dijimos que a este cuadro que vimos ayer, si no viste el taller de ayer, entonces te invito a que veas el taller de ayer del día 26 para que puedas, digamos, entrelazar la información con la de ayer. Bueno, también dijimos, bueno, vamos a, vamos a, hola, ¿cómo estás? Entonces, vamos a, a, ve que ya me hizo esto. Yo, oh, es que no encuentro, no encuentro este video, qué raro. Ah, porque no estoy acá, ya, ya entendí, perdón, ya entendí, ya entendí qué es lo que, qué es lo que está pasando. Oh, ya. Ok. Bueno, entonces, perdón que hoy amanecía afónica. Entonces, vamos a, 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 hacernos unas preguntas, que era lo que habíamos hablado, vamos a hacernos unas preguntas y esas preguntas, perdón. Y esas preguntas que vamos a hacer, entonces, las vamos a colocar acá para que nos vaya quedando el cuadro, eh, visualmente, eh, entendible y que nosotros realmente veamos la importancia de estas generaciones. Mujeres, 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 estos, sí, así es, ah, bueno, me alegra muchísimo por aquí me hablan, sí, pues que, ok, bueno. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que nosotros nos vamos a hacer? Tenemos una lista de preguntas para entender el gran desafío que nosotros tenemos, la diversidad generacional es el nuevo desafío. Estas preguntas que te voy a, las voy a dictar y después las vamos trabajando. Entonces, vaya, vamos cogiendo un lapicero en mano y vamos a colocar, ya dijimos, fecha de nacimiento, eh, eh, qué eventos han marcado tu vida, cuál es el estudio de comunicación que, ah, qué, ah, qué eventos, ah, qué eventos han marcado tu vida, vamos a ponerla aquí para que la tengas, cuál es, ay, Dios mío, ilumíname, señor, cuál es el estilo de comunicación que utilizas, esa es otra pregunta, eh, cuál es la tecnología que tú tienes, que tienes, qué música te gusta, ese me gusta, qué música te gusta, mujer, vamos haciéndonos todas estas preguntas. Acuérdense que estas preguntas las vamos a trabajar, eh, privado, en el Mastermind que va a comenzar el primero de octubre, va a comenzar el primero de octubre y tú vas a escribir esas, estas, esas preguntas en el cuaderno y en el Mastermind que ya va a estar privado, entonces las vas a leer, las vas a, 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 digamos, a armar tu propia diversidad de tu propio contexto de lo que es, eh, este, esto de las generaciones. Entonces, eh, bueno, estas van a ser por hoy, mañana ya seguimos trabajando las, las otras preguntas, pero aquí el punto es, primero, que te des cuenta de el gran desafío que nosotros tenemos en este momento, la diversidad generacional es un desafío que nosotros tenemos y la única manera que nosotros podemos hacer este cambio es contestando esas preguntas, ubicándonos y aprendiendo a conocernos, a decir, bueno, yo soy de la generación X, me gusta la música de despecho, me gusta el reggaetón, en serio, ¿a ti te gusta el reggaetón? A mí me encanta el reggaetón. Ve, yo pensé que el reggaetón no te gustaba, ¿no? Sí me gusta. O sea, entonces vamos estableciendo esas, esas, esas pautas para poder nosotros hacerlo. Bueno, voy a, a, a leerles eso que, 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 que tengo hoy. Y es, después de que nosotros vamos a, nosotros contestamos esas preguntas, vamos a, a entender a partir de ese nuevo contexto, porque es como, yo todavía no, no sé por qué no entiendo, por ejemplo, por qué no entiendo a, a los baby boomers, por qué no entiendo a mi papá, por qué no entiendo a mi hijo que es, es, que es, es Zeta. Entonces, cuando yo aprendo al contexto, esas preguntas que te acabo de colocar, me voy entendiendo en qué contexto estoy yo. Y a partir de ese nuevo contexto que nosotros vamos a ir adquiriendo, al desarrollar estas preguntas, vamos a vivir y a entender esta guerra que nosotros tenemos, porque de verdad que es una, una, una guerra, porque no entendemos cómo es que el otro está operando y bajo qué contexto. Y a partir de ese nuevo contexto, perdón. Además, estamos en una, digamos, en una situación donde la tecnología está a unos pasos tan agiguentados. Ayer nada más, muchachas, estaba mirando cómo vender por internet, cómo ser productiva, cómo generar dinero por internet. Y todo el mundo dice, sí, esto es muy fácil, gane dinero en cinco minutos, usted se era millonario. Muchachas, miren, me puse a estudiar ayer para hacer este, este, este taller, todo el, el, el proceso que lleva. Y entonces nosotros en guerra no podemos ser productivas. Cuando es, hay una guerra de talentos tan grande, pero tan grande, tan grande, entonces por esa razón es que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que conlleva está YouTube, está Instagram, está el blog, está Facebook, están las historias. Hay un, hay una cantidad de cosas que el blog para una cosa, que el diseño para la otra, que esto. Y fuera de eso, yo no entiendo qué hago aquí, qué me gusta, dónde me ubico, entonces eso se vuelve un arroz con mangú y se vuelve, arroz con mangú es una expresión dominicana. Entonces, bueno, esa es una, una de las cosas. Mira, tenemos que tener una nueva identidad, una nueva identidad. Tenemos que ubicarnos en el contexto, tener una nueva identidad y esa nueva identidad va a incluir aprendizaje continuo. Cada momento estoy más atrasada. Cada segundo ya estoy más atrasada porque voy y miro y la tecnología está avanzando tan rápido que ese es el nuevo desafío, muchachas. Tenemos un nuevo desafío y ya no podemos estar llorando por lo que pasó ayer, ya no podemos porque eso nos va a desgastar. Una cosa que me he dado cuenta que el tiempo está corriendo mucho más rápido de lo normal. Entonces, es realmente algo que vale la pena que ustedes dediquen tiempo en contestar esas preguntas. Bueno, la capacidad para repensar, para reinventarse en nuestra propia vida, en nuestra rutina diaria. Tenemos que tener, ese es el nuevo desafío que tenemos nosotras que tenemos. Exactamente, exactamente, es un nuevo, es que esto es nuevo, esto es un nuevo desafío porque esta diversidad generacional que existe, la información, los sistemas, todo está adelantando a unos pasos agigantados y cada vez nosotros vamos deteriorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener aprendizaje continuo. No se le olvide, hágame esas preguntas. Tenemos que tener la capacidad para repensar y reinventar. Entonces, tienes, tienes que tener la capacidad capacidad para re, es que es muy importante esto, reprogramar, repensar, repensar, reinventar, reinventar. Tenemos que, muchachas, adaptarnos, adaptarnos fácilmente a los cambios. Miren, cada vez que yo abro esta computadora y yo todos los días tengo la disciplina de hacer las cosas y cada vez que entro al sistema cambió algo, nuevo diseño, nueva plataforma, nuevo, todo lo que yo veo en esta computadora es nuevo, todo. Y cada día, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Ya cambiaron la presentación, ya no es así, ya estas dimensiones no son así, ya esto es diferente. Entonces, tenemos que, de verdad, tener la capacidad de adaptación. Inclusive, les cuento que, por ejemplo, mi papá le da miedo con el celular y hacer así. Y resulta que, como toda la tecnología está cambiando rápidamente, ya hasta la presentación de los celulares cambian, por eso nosotros tenemos que tener adaptación. Todo lo nuevo, venga para acá. Hay un cambio, venga para acá. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos integrar con las otras generaciones, porque va a haber un, como un abismo cada vez más grande entre generaciones. adaptación, la creación y la movilidad. Tenemos que tener esa capacidad para crear, para movernos casi constantemente. Sumado a esto, vamos a mirar que tenemos que dominar otras disciplinas, muchachas. O sea, a veces no nos podemos quedar con lo que nosotros tenemos, porque esta diversidad generacional nos obliga a que nosotras estemos en continuo aprendizaje. Tenemos que dominar varias, digamos, varias disciplinas. Usted ya no se puede quedar en un cajoncito así diciendo, no, es que yo no sé eso, yo no hago esto, ni digo, no, no se puede. Ah, eso no, eso lo sabe mi hijo. Usted sabe cómo nosotras atormentamos a nuestros hijos por no saber manejar las, digamos, herramientas, o por no saber tomar decisiones. Y entonces creemos que los hijos tienen que decirnos todo cómo se hace. 24 de mayo de 1981. Entonces tú eres 1981. ¿Dónde está 1981? Tú eres Senial. ese es tu generación. Entonces fíjate, Ariana, que por ejemplo, en tu caso, tú tienes un manejo diferente de las redes sociales. En las preguntas que les hice, que les hice ahorita, por ejemplo, qué tipo de, cuál fue la que, espérenme un momentito. Ustedes escribieron esto. ¿Cuál es la tecnología que tú tienes en generación Z? Z? 1981. 1988. No, la Z es de 1988 al 2010. Entonces fíjate que, por ejemplo, en esas preguntas, ¿cuál es ese, digamos, la tecnología que usas? Esa es una pregunta que cada una de nosotras se debe de hacer y debemos de estar dispuestas a reinventarnos, a reeducarnos y aprender otras disciplinas que cuando estábamos más jóvenes no había. En el caso de mi papá, aprender, Z es de 1988 al 2010. Los Millennium son de 1981 a 1997. Entonces, si tú eres de 1981, eres Millennium. Los Millennium tienen unas características. Mira que sí, yo le pregunto a Ariane, ¿cuál es la tecnología que más usas? Ella me va a dar una información diferente a la que yo le puedo dar. Entonces, cuando yo conozco las distintas generaciones de mi entorno, puedo tener más capacidad de comunicación, puedo tener más capacidad para tomar decisiones, puedo tener más dominio de la situación. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos. Entonces, acuérdense de las preguntas. Voy a volver a decirles las preguntas para que ustedes las puedan escribir y si no las han escrito, las tengan. Conozco casi todas las redes sociales, le entiendo a los programas. Fíjate que Ari, para Ari, soy muy tecnológica. Mira, para Ari, por ejemplo, le es más fácil manejar todas esas plataformas que esa es la pregunta. ¿Cuál es la tecnología clave que tienes o que usas? Yo creo que voy a poner aquí más bien qué usas. En esa pregunta, gracias, Abby, por estar acá y por contestarme, porque cuando ya nosotras entablamos esa conversación y entablamos ese conocimiento, entonces yo me doy cuenta. Mira, Ariane, soy muy tecnológica, maneja la tecnología más fácil. En el caso mío, a mí me asusta todos esos cambios y cada vez que, no les miento, cada vez que entro a la computadora, hay un cambio. Ya no el diseño, ya no es como antes. Yo voy a entrar y ya a Facebook cambió la plataforma. Ya no es por este lado, sino que es por el otro. Voy a entrar a Canva y Canva dice nuevo editor. Voy a entrar al email y dice nueva configuración. Todo, todo, todo es nuevo. Todo es nuevo. La innovación va a mil por uno y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, muchachos. De verdad, de verdad, de verdad que a veces yo digo, Dios mío, será que yo soy muy intensa? Y no, no soy tan intensa. Tú te adaptas rápido a los cambios de la tecnología. Mira que, mira que Ariane tiene esa, esa movilidad, porque ya viene dentro de una generación, viene dentro de un contexto que ella maneja más. Mientras que otras personas, ¿cómo les parece que a estas alturas nosotras no podemos, o sea, mira, que no tengas PayPal, que no pagues, que no tengas cuentas para pagar por internet, se va a quedar fuera del sistema, se va a quedar fuera de todo. Les cuento que mi hijo en esta, en estos días me dijo, mami, voy a ir a comprarme unos, unos tenis para hacer, para jugar básquetbol. Entonces, los iba a pedir por internet y no sé qué pasó, que no los pidió y me dijo, voy a ir a la tienda, voy a ir a comprarme los zapatos. Mujeres, les cuento una cosa. Las tiendas las están cerrando, las están cerrando. Ya no está Models, era una tienda que había aquí en Estados Unidos de ropa deportiva, de ropa de marca y la están cerrando. ¿Por qué? Porque la nueva tendencia es en internet. Pero esta nueva tendencia que es en internet requiere, mujeres, esto es todo un sistema. Aquí está YouTube, Instagram, el blog, Facebook, historias en Instagram, historias en Facebook, en el Facebook Live, el video, el blog. Miren, muchachos, ustedes, con todos los problemas que tienen para ser productivos, miren todo lo que tienen que conectar. Entonces, vuelve y juega, pero mis hermanos, que son más jóvenes, me enseñan herramientas ocultas que no conocía. Me encanta. Si ves, si ves cómo hay una diversidad de generaciones y estamos en un nuevo desafío, de verdad que me encanta. Esto es el nuevo desafío. Bueno, mujeres, hemos terminado por hoy. Recuerda, estas preguntas que estamos trabajando en este reto son las preguntas que vas a escribir, las vas a resolver y el mastermind que tenemos privado va a empezar el día jueves, octubre, primero de octubre, jueves, primero de octubre, va a empezar y vamos a trabajar. Que sea hoy un momento para que usted tenga paypal, porque nosotras deberíamos, todas las mujeres del futuro, estar involucradas en estas redes sociales y que nosotras podamos tener acceso a la información. O si no, vamos a quedar fuera de, yo diría que de todo. Bueno, mujeres, nos vemos mañana a las 11, 11 hora colombiana, perdón, 11, 11 hora New York, y espero que tengan las preguntas para que las tengan resueltas para el mastermind. Bueno, chao, que estés bien. Si estás interesado, oh, sí, ok, aquí me están preguntando que en dónde se registran. Esa es una buena pregunta. O sea, yo invito y no, y no digo dónde. Ah, perdón, perdón. Ya les voy a pasar la información. Sí, tienes toda la razón. Y Marimel, ¿y dónde? ¿Dónde entramos? ¿Dónde, dónde pagamos? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Claro, tienes toda la razón. Es verdad. Mira, aquí, aquí, ¿dónde me registro? Ah, sí, tienes toda la razón. Aquí está el link del coaching. Ahí está. Ahí puedes entrar y puedes mirar para que te llegue, para que veas, pues, la información. Bueno, mujeres, nos vemos ahora sí. Chao. Mañana nos vemos.